aquí estamos con carla la tejana señoras y señores que anda un nuevo look a qué se debe el nuevo look carla pues me gusta ponerme bonita para mí misma para mí o yo que también para usted este de parte de niñas ambigo doy verdad le viene una bendición de 25 dólares algo que le quiere decir a zambi godoy pues muchas gracias yo le agradezco por esta bendición que me ha mandado este como acaba de terminar de hablar con mi mamá que van a hacer para el estreno de mi hija y se lo agradezco a que dios le multiplique esto que me ha mandado y feliz navidad y feliz año nuevo eso carlita algo que le quiere decir a todos los suscriptores de acá del canal de guanaco y pues nada que se sigan suscribiendo compartan los vídeos de guanaco y denle like comenten y pues no hay deseándoles también feliz navidad y feliz año nuevo a los suscriptores de guanaco y todos los admiradores míos a todos el look fue para el 24 que otra no para no como dije ya último día que vengo bueno de este año último día entonces por eso solo vino a ver mi amiga ahora y ya va si ya me voy va está bueno pues nos vemos señoras y señores así nos quedamos gracias niñas ambigo doy bendiciones gracias